Demostrando una vez más que son una familia muy unida, Mario Casas ha compartido una bonita imagen con todos sus hermanos o quienes está disfrutando de unos días de vacaciones y relax en República Dominicana. Se trata de una foto en la que el actor presume de vistas, espalda bronceada y la buena relación que existe entre todos los hermanos. Y es que tanto Mario como el resto de los Casas se encuentran pasando unos días en familia también junto a sus padres de quienes ha compartido un tierno vídeo en el que demuestran lo mucho que se quieren. Los hermanos que nos tienen acostumbrados a compartir momentos juntos no han dudado en hacernos partícipes una vez más de su viaje en familia. Por su parte, Oscar Casas ha querido mostrarnos su buena forma física mientras se cuelga de una palmera consiguiendo una imagen única. Así, la familia disfruta de unas vacaciones en este año tan especial para ellos en el que Mario consiguió una de sus metas profesionales y se alzó con el Goya a mejor actor.